Hasta acá hemos hablado de las campañas de publicidad, que está perfecto, pero todas esas personas van a llegar a algún sitio, ya sea una página web, WhatsApp, algún formulario, y si ese destino no está bien, pues tampoco vamos a generar ventas. Si estás perdiendo dinero en tus anuncios de Facebook e Instagram, el problema no son Facebook e Instagram. El problema es cómo estás creando tus campañas y cómo las estás manejando una vez están andando. Por eso, en este video te voy a compartir los seis elementos más importantes para usar el algoritmo de Facebook e Instagram a tu favor y así puedas obtener más ventas. Además, te voy a compartir cómo aplicamos todo esto con los clientes de mi agencia para que tú también puedas hacer lo mismo con tu negocio. Hace poco Meta publicó este artículo explicando cómo funciona la subasta de anuncios. Y es que el sistema de anuncios de Facebook e Instagram funciona como una subasta. Imagina una subasta de arte en el que hay múltiples personas pujando para llevarse una pieza de arte. En el sistema de anuncios funciona igual. Hay múltiples anunciantes creando campañas para mostrarle sus anuncios a las mejores personas posibles. Y acá precisamente lo mencionan. El anuncio entra en una subasta en el que se determina si esa persona debe ver tu anuncio. Entonces, acá la pregunta clave es, ¿cómo funciona esta subasta? ¿Qué debo hacer para mostrarle mis anuncios a las mejores personas posibles? Y acá también lo explican. Tú desempeñas el papel más importante en el éxito de tus anuncios. Y acá nos dicen, los anuncios con mejor rendimiento en nuestra subasta combinan cinco componentes, que son estos de acá. El objetivo correcto, la segmentación, un presupuesto adecuado, una duración suficiente y un contenido de anuncio atractivo. Pero yo le agregué un sexto. Además de estos cinco iniciales, coloqué destino. Es decir, ¿a dónde vas a enviar a las personas? Porque los anuncios son simplemente tráfico. Y eso es algo que también tiene en cuenta el algoritmo. Entonces, lo vamos a ver al final. Entonces, empecemos con el primero y es objetivo de campaña. Elige el objetivo publicitario más adecuado para tu objetivo comercial. Y cuando vamos a crear campañas, el primer paso precisamente es ese, elegir el objetivo de campaña. Porque dependiendo del objetivo que selecciones, el algoritmo te va a dar resultados distintos. Entonces, por eso, dentro de estos seis objetivos, hay tres que recomiendo la gran mayoría de veces. El primero es el objetivo de ventas. Si tienes una página web, por ejemplo, un comercio electrónico, donde las personas pueden comprar tus productos o servicios, usa por favor el objetivo de ventas. Y eso lo podemos ver en este primer caso. Es una empresa que tiene un e-commerce en España. Y podemos ver que todas las campañas que estoy mostrando acá tienen únicamente el objetivo ventas. Y precisamente, gracias a este objetivo, hemos invertido 12,000 euros y hemos vendido 60,000 con un retorno o ROAS de 4.68. Es decir, por cada euro que le damos a Facebook e Instagram, nos está volviendo 4.6 en términos de ventas. Y también hemos generado, en este periodo de tiempo, en estos 30 días, 1,369 compras en su sitio web. Y cada compra, en promedio, nos está costando 9.3 euros. Que para esta empresa, está perfectamente dentro de sus márgenes. El segundo objetivo que recomiendo, es este, el objetivo de interacción. Porque con estas campañas, vamos a llegar a personas que nos van a enviar un mensaje por WhatsApp, por Instagram, o por Messenger. Y esto es especialmente útil para empresas que están empezando y aún no tienen una página web. Ahí pueden preguntar por tu producto o servicio, puedes resolver todas sus dudas. Y luego, cuando estén listas, les puedes pasar tu cuenta bancaria. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con esta empresa. Ellos son una empresa ubicada en Colombia y en los últimos 30 días, han invertido 1.470.000 pesos colombianos. Que son aproximadamente unos 300 dólares. Y gracias a estas campañas de interacción, con estos 300 dólares, han podido recibir 3.203 conversaciones a WhatsApp. Y cada conversación, les está costando en promedio, 459 pesos colombianos. Que son más o menos 10 centavos de dólar. Y finalmente, el tercer objetivo que recomiendo utilizar, es el de clientes potenciales. Porque con estas campañas, vamos a recolectar correos electrónicos, o números de teléfono, de personas interesadas en comprarnos. Y este es el objetivo que se está usando con esta tercera empresa. Ellos son una institución educativa en España, que vende maestrías en ingeniería. Entonces, también les interesa recolectar correos electrónicos, y números de teléfono de posibles estudiantes, y luego hacerles un seguimiento. Y en los últimos 30 días, se han invertido 2.297 euros, se han recolectado 918 clientes potenciales, y cada cliente potencial en promedio está costando 2.5 euros. Y también, un porcentaje de estos 918 clientes potenciales, terminan comprando sus maestrías, y pues ahí ya son rentables. Entonces, regresando a nuestro documento, voy a colocar los tres objetivos de campaña más importantes. Y son, ventas, si tienes un e-commerce, interacción, si vendes por WhatsApp, Instagram, o Messenger. Y finalmente, clientes potenciales, si deseas recolectar correos electrónicos, o números de teléfono. Y también puedes estar pensando, Felipe, pero, ¿qué pasa con estos otros objetivos, reconocimiento y tráfico? Por ejemplo, estos objetivos, la gran mayoría de veces, no recomiendo utilizarlos. Con reconocimiento, vas a llegarle a muchas personas, pero, el algoritmo no va a intentar, ni que den click, ni que te escriban, ni que te compren, ni que den datos, ni nada. Simplemente, vas a llegarle a muchas personas. Y precisamente, con estas campañas, uno las crea, tiene un alcance gigantesco, pero luego, cuando uno mide ventas, pues no hay nada. Entonces, por eso, este objetivo no se recomienda, en la mayoría de casos, excepto, si tienes un negocio local. En este caso, sí puedes usar campañas de reconocimiento, para llegarle a personas que estén a 1, 2, 3 kilómetros, alrededor de tu negocio, y ellos pueden ir a visitarte. El segundo objetivo, es tráfico. Y con estas campañas, vamos a llegarle a personas, que tienen probabilidades, en dar click a nuestros anuncios. Entonces, digamos que ya es un paso extra, pero no necesariamente van a comprar. Yo hago la analogía, siempre como si fueran personas, que van a un centro comercial, que entran a muchas tiendas, pero no terminan comprando nada. Y finalmente, está este otro objetivo de campaña, promoción de la app. Este también funciona, pero es mucho más puntual. Y aplica, si tienes una aplicación para celular. Entonces, si es tu caso, puedes seleccionarlo. Ahora pasemos al segundo elemento, y es presupuesto. Primer punto importante, respecto a presupuestos, que cuando vas a crear campañas, existen dos tipos de presupuestos, que puedes seleccionar. Y acá, los podemos ver, en esta sección de presupuesto y calendario. Al darle click a presupuesto, tenemos dos tipos de presupuestos. El primero, es presupuesto diario. Y acá, podemos colocar al día, cuánto queremos invertir, en nuestros anuncios. De manera predeterminada, me aparece 20 euros, pero puedo decirle, bueno, intento, no, no quiero invertir eso, quiero invertir, por ejemplo, un euro al día. Porque el presupuesto mínimo, es desde un dólar diario. Y el segundo tipo de presupuesto, que podemos utilizar, es este presupuesto total. Y consiste, ya no en decir, cuánto queremos invertir al día, sino, en total, en un lapso de tiempo. Si queremos invertir, por ejemplo, 7 euros, presupuesto total, 7 euros, y luego, colocamos, el lapso de tiempo, va a ir, desde jueves 26 de octubre, hasta, el viernes, 2 de noviembre. Mira. Entonces, esta es otra opción, y es colocar el presupuesto, que quieres invertir, en un lapso total, y debes, obligatoriamente, colocar una fecha de inicio, y una fecha de finalización. Y, de estos dos presupuestos, cuál recomiendo utilizar más, presupuesto diario. Porque, este presupuesto, tiene una ventaja gigante, y es que no tiene, una fecha de finalización. Acá, la fecha de finalización, es opcional. Como es un presupuesto diario, pues, podemos colocar simplemente, cuándo va a iniciar, pero, no necesariamente, cuándo va a terminar. Y de esta manera, si tenemos un público, que está siendo rentable, pues, ya sabemos que no va a finalizar, en cierta fecha. Lo podemos dejar andando, por los días que necesite. Y eso, lo podemos ver precisamente, en estos casos. Acá, me gusta utilizar presupuesto diario, y puedes agregar, las columnas que desees, dentro de tu administrador, en esta sección. Acá, personalizar columnas. Y, por ejemplo, acá coloqué, calendario, para ver cuándo empezó, este público. Podemos ver que, por ejemplo, este público empezó, el 19 de marzo del 2023. Este video, lo estoy grabando en octubre. Es decir, es un público que lleva, más de siete meses andando. ¿Pero por qué? Porque está siendo rentable. Si desde el inicio, hubiéramos colocado, una fecha de finalización, con un presupuesto tal, se habría terminado, y puede que no hubiéramos tenido, las mejores ventas, o nos habríamos perdido, de muchísimos clientes. Entonces, por eso recomiendo utilizar, en presupuesto, mejor diario. Y otra creencia común, es que necesitamos, un presupuesto gigantesco, para poder ser rentable. Y no es el caso. Acá podemos ver, que hay públicos, que sí, han invertido un monto importante. Por ejemplo, este público ha invertido, 4.500 euros, y bueno, vendió 19.000, este invirtió 2.300, vendió 10.000, vale. Pero, si bajamos, hay algunos que han invertido, mucho menos. Mira, por ejemplo, este tiene un presupuesto diario, de 11 euros, entonces, en 30 días, ha invertido 330, bueno, 328, pero, ha vendido 1.600 euros, y tiene un retorno de 5. Esto, ya demuestra, que no es necesario, tener presupuestos altos, para ser rentable. Y si revisamos, estos otros clientes, también tienen presupuestos, más pequeños. Este, por ejemplo, tiene presupuestos, acá de 20.000 pesos colombianos, al día, que son aproximadamente, unos 4 o 5 dólares diarios. Y este, tiene un presupuesto, aún más pequeño, de 12.000 pesos colombianos, que ya es como, menos de 3 dólares, es como 2.5 dólares. Y mira, este público, 1047 conversaciones en WhatsApp, y cada conversación, está costando únicamente, 335 pesos. Cada conversación, les está costando, como 8 centavos de dólar. Y esto, para esta empresa, está siendo bastante rentable. Y con esta empresa, de clientes potenciales, también se están utilizando, presupuestos pequeños. Mira, 5 euros, 5 euros, 7 euros. Entonces, no es necesario, tener presupuestos altos, para generar ventas, pero, si estás obteniendo ventas, tampoco te dé miedo, ir subiendo tus presupuestos. Porque, es como si tuvieras máquinas, para generar ventas, dentro de Facebook e Instagram. Y si lees los números, los adecuados, puede ser rentable, sin ningún problema. Entonces, voy a colocar esas dos observaciones acá. Ahora vamos al punto 3, y es calendario. Y acá, el artículo menciona algo clave. De hecho, mezcló presupuesto y calendario, en la misma. Creo que los debería haber separado. Pero bueno, respecto a calendario, mira lo que dice. Para lograr una ventaja competitiva, asigna un presupuesto adecuado, para usar durante, al menos, 7 días. Por favor, no pauses tus campañas, en 1, 2, 3 días. Porque, te va a jugar en contra, de la subasta, y también vas a perder oportunidades, de llegarle a clientes adecuados. Y eso es algo que hemos visto con mis clientes. Es normal, tener miedo, cuando publicamos nuestras campañas, que nos den nervios, que empecemos a ver cada minuto, cada hora, cómo estamos vendiendo. Y eso es algo que a mí me sucedió, especialmente, cuando estaba empezando en esta industria. Pero, con el tiempo, descubrí que las campañas, tienen un periodo de aprendizaje, las campañas van aprendiendo. Por ejemplo, si en tus públicos, colocas que deseas llegarle a mujeres, de 20 a 40 años. Al inicio, el algoritmo, le va a mostrar tus anuncios, a mujeres que tienen 20 años, a mujeres que tienen 30 años, y a mujeres que tienen 40 años. Y si detecta, que las mujeres de 30 años, son las que mejores resultados dan, ahí, el algoritmo dice, ok, ya encontramos como el grupo, donde esta empresa, está obteniendo mejores resultados, y poco a poco, empieza a colocar el presupuesto ahí, para que vendas más. Eso es normal, se le conoce como fase de aprendizaje. Eso sucede, con absolutamente todas las campañas, y por eso, es normal que los primeros días, los resultados sean inestables, pero luego, se empiezan a estabilizar. Y para eso, tenemos que darle suficiente tiempo. Y de hecho, acá abajo en este artículo, también lo mencionan. Con el paso del tiempo, se acotará tu público, para mostrar el anuncio a las personas, con más probabilidades de interactuar con él. Lo que te permitirá, obtener los mejores resultados posibles, en tu presupuesto. Entonces, voy a colocarlo acá. Ahora vamos al punto número 4, y es público. Y acá también lo mencionan. Considera quiénes quieres que vean tu anuncio, y luego, crea un público, a partir de sus características. Y es que, cuando creamos anuncios, en Facebook e Instagram, hay diferentes tipos de públicos, que podemos aprovechar. Para eso, voy a crear, por ejemplo, una campaña de ventas, continuar. Y en esta sección, si bajamos, mira, acá está, público. Y es que, hay cuatro grandes públicos, que podemos aprovechar. Los primeros, son públicos personalizados. Estas son personas, que ya conocen tu negocio. Por ejemplo, personas que han visitado, tu página web, personas que estén en tu lista de clientes. Si tienes un archivo Excel, con correos electrónicos, o número de teléfono, de personas que te han comprado en el pasado, lo puedes subir. También puedes llegar a tus seguidores de Instagram, seleccionando esta opción. A las personas que te siguen en Facebook, acá. O personas que han visto tus videos. Esas son las opciones más comunes, pero hay otras. Y muchas veces, estos públicos personalizados, son los mejores. Porque llegamos a personas, que ya nos conocen. Ya que hay un principio clave en marketing, y es que, es más fácil venderle, a un conocido, que a un desconocido. Y precisamente acá, le llegamos a los conocidos, de nuestro negocio. Entonces, voy a colocar acá, primero, público personalizado. El segundo tipo de público, que podemos usar en Facebook e Instagram, son los públicos similares. Y estos públicos, nos permiten llegarle, a personas que se parecen, a aquellos que ya nos conocen. Por ejemplo, si tuviéramos un público personalizado, con nuestros compañeros, compradores pasados, podríamos crear un público similar, y vamos a llegarle a personas, que se parecen, a esos compradores. De ahí su nombre, público similar. Son personas nuevas, pero van a ser parecidas. Y es otra opción, que también podemos utilizar. Entonces, voy a colocarlo acá. Público similar. El tercer tipo de público, que podemos aprovechar, es este, segmentación detallada. Y esta es la opción, clásica, de Facebook e Instagram. Porque acá, podemos colocar intereses, que siga nuestro público. Por ejemplo, si vendiéramos, productos de café, que quisiéramos llegarle a personas, que consumen café. Entonces, acá podríamos colocar café. Y mira, todo lo que me aparece. Café, comida y bebida, cafetería, café. Y con esto, vamos a llegarle a personas, que han interactuado, con cuentas de Facebook e Instagram, relacionadas al café. Pero, también podemos ver marcas específicas. Por ejemplo, tenemos Starbucks. También nos aparece acá abajo, Nescafé. O también, Juan Valdés. Y con esto, ya vamos a llegarle a personas, que posiblemente, si ven anuncios de café, van a estar interesadas. Entonces, esa es la siguiente opción, segmentación detallada. El cuarto público, que podemos utilizar, es uno, un poco contraintuitivo, y consiste en no colocar nada. Si dejamos, todo esto en blanco, públicos personalizados, y similares en blanco, y también segmentación detallada, y únicamente colocamos, el lugar, donde deseemos, que se muestren nuestros anuncios, el rango de edades, y también, los sexos, y dejamos que el algoritmo, haga el resto. Y acá podrías decir, Felipe, pero, ¿cómo así? ¿Pero por qué? O sea, no debería seleccionar personas, que puedan estar interesadas, en lo que vendo, sino, porque, si bien, la segmentación en Facebook, e Instagram, es muy potente, también es cierto, que el algoritmo, ha avanzado bastante, estos últimos años, y hay ocasiones, en las cuales, no colocando nada, el algoritmo, ya ha avanzado tanto, que entiende, qué es lo que tú vendes, porque también lee, la información de tus anuncios, y se vea, perfecto, esta es una marca, que vende café, ya, déjamelo a mí, yo voy a encargar del resto, y le voy a mostrar tus anuncios, a personas que sé, que les interesa el café, incluso, si no has seleccionado nada, entonces, voy a colocarlo acá, segmentación abierta, y finalmente, hay un quinto tipo de público, que apareció recientemente, es una nueva ventana, que está saliendo, en algunas cuentas, y son los públicos, Advantage Mass, y qué pasa, con estos públicos, Advantage Mass, que ya me sale una alerta, y dice, usar públicos, Advantage Mass, acá cambia, si ves mira, solamente tenemos esta sección, controles de público, y sugerencias de público, y es que, estos públicos, Advantage Mass, entre decirle a Facebook e Instagram, quiénes son nuestros clientes, entonces, acá digamos que hay como, una diferencia, manualmente, le decimos, quiénes pueden ser nuestros clientes, lo automatizamos, gracias a la segmentación abierta, cuando lo dejamos en blanco, y ahora tenemos, un punto medio, entre esta parte, como de públicos manuales, o automatizados, que son, los públicos, Advantage Mass, con estos públicos, de Advantage, Meta, encuentra automáticamente, a nuestro público, entonces, ellos tienen libertad, para mostrarle nuestros anuncios, a quienes deseen, como si fuera, precisamente, la segmentación abierta, pero, si les podemos dar, algunas señales, le podemos dar, unas indicaciones, de por dónde se debería ir, y eso, lo hacemos precisamente, en esta sección, sugerencia de público, mira, acá podemos colocar, públicos personalizados, similares, y segmentación detallada, y justo, tengo un vídeo, en mi canal de YouTube, donde explico, en detalle, estos públicos, Advantage Mass, qué pruebas, hemos hecho con los clientes, de mi agencia, y en qué situaciones, recomendamos usarlo, si quieres profundizar, voy a dejarlo, en la descripción, para que lo puedas ver, pero, a nivel general, la clave con públicos, es que utilices, la mayor variedad de públicos, dentro de tu cuenta, que no utilices, únicamente, segmentación detallada, o únicamente, públicos personalizados, o similares, o incluso, segmentación abierta, utiliza variedad, y entre más variedad, de públicos tengas, en tu cuenta, generalmente, los resultados son mejores, porque luego, vas a poder comparar, sus resultados, y saber, dónde están funcionando, ahora vamos al punto 5, y es contenido, y de todos los puntos, probablemente, este es el más importante, de todos, porque, que es el contenido, los textos, las imágenes, y los videos, de tus anuncios, y acá también, nos lo mencionan, contenido, el objetivo de nuestro sistema, de subasta, es mostrar a las personas, los anuncios, que les resulten interesantes, por lo tanto, prioriza aquellos, que ofrecen, la mejor experiencia, para el usuario, dejamos aquellos, que tengan, un retorno, un costo por compra, que necesitemos, si vendemos, en una página web, y aquellos, que no están dando, buenos resultados, por ejemplo, estos, cuatro anuncios, tienen un retorno, entre dos y tres, cuando el promedio, la cuenta está en cuatro, y además, su costo por compra, está por encima, de diez euros, dieciséis, diez, trece, dieciocho, cuando el promedio, está en nueve, entonces, cuando tienes anuncios, que no le están ganando, al promedio, tienes que apagarlos, para colocar tu dinero, donde, si esté siendo rentable, y si vendes por whatsapp, igual, aquellos anuncios, que estén, por encima del promedio, por ejemplo, acá el promedio, de la cuenta, están, cuatrocientos cincuenta y nueve, pesos colombianos, por conversación, que son aproximadamente, unos diez centavos de dólar, acá tuvimos dos anuncios, con dos mil doscientos, y dos mil, que ya son como cincuenta centavos de dólar, está bastante por encima, también tocó apagarlos, y si recolectas clientes potenciales, igual, aquellos anuncios, que tengan un costo por cliente potencial, por encima del promedio, tienes que apagarlos, en el promedio de esta cuenta, el costo por cliente potencial, está en dos punto cinco euros, pero este está en cuatro, noventa y cinco, y cinco setenta y nueve, entonces, tocó pausarlos, para colocar el dinero, donde sí están obteniendo buenos resultados, entonces, si usas campañas de venta, revisa siempre, roas o costo por compra, con interacción, revisa, costo por conversación, y con clientes potenciales, costo por, cliente potencial, y estas, precisamente, son las métricas, más importantes, con las cuales, tienes que manejar tus campañas, pero, a nivel anuncio, hay otras tres métricas, que también nos ayudan, a tomar mejores decisiones, la primera, es el CTR, que es el CTR, el porcentaje, de personas que dan clic en tus anuncios, entonces, si tus anuncios se mostraron, cien veces, y les dieron clic, dos veces, dos sobre cien, cuál es tu CTR, el dos por ciento, y eso también lo puedes agregar acá, de hecho, todas estas columnas, puedes agregarlas, si le das clic acá, personalizar columnas, y luego, buscas CTR, pero hay cuatro tipos de CTR, estos cuatro, cuál deberías usar, te recomiendo este, porcentaje de clics en el enlace, y acá podemos ver que, en promedio, lo tenemos en dos treinta y cuatro por ciento, pero eso depende mucho, cuenta por cuenta, y también depende de lo que vendas, esta otra marca, podemos ver que tiene un CTR promedio, de dos punto cuarenta y siete por ciento, y esta otra marca, acá podemos ver que está en uno punto veintidós por ciento, es un poco más bajo, pero, a nivel general, cuánto recomiendo que esté el CTR, por encima del uno por ciento, otra métrica, que también ayuda a analizar el contenido de nuestros anuncios, es este, captura de video, y en qué consiste esta métrica, captura de video, es una métrica personalizada, como así, es una métrica que no podemos encontrar, de manera pre terminada, acá, tenemos que crearlas, y para eso, le damos clic a este link, crear métrica personalizada, y para eso, selecciona esta opción, porcentaje, le colocas de nombre, captura de video, cuál es la fórmula de captura de video, reproducciones, de tres segundos, mira, dividido, impresiones, luego, le damos clic a crear métrica, y luego nos aparece en esta sección, de métricas personalizadas, acá está, captura de video, y esta métrica, que nos dice, el porcentaje de personas, que están viendo los primeros, tres segundos, de un video, y podemos ver que, este anuncio, tenía una captura de video, del 26%, este el 24%, este el 17%, este el 35%, entonces, también son métricas, que ayudan a entender, aquellos anuncios, que están llamando, más la atención, y ahí podemos decir, ok, dije esto en los primeros, tres segundos, luego, lo va a replicar, en otros anuncios, porque sé que, está llamando la atención, y a nivel general, qué métrica deberías tener, en tu captura de video, depende, pero a mí me gusta, que sea superior al 20%, y la tercera métrica, que también me gusta revisar, a nivel anuncio, es esta, retención de video, y en este caso, también usamos, una fórmula personalizada, y cuál es esa métrica personalizada, voy a crearla desde ceros, crear métrica personalizada, lo llamamos, retención de video, nuevamente es un porcentaje, y en este caso, que colocamos, true plays, dividido, impresiones, y qué es un true play, una reproducción, de 15 segundos, y con esto, vemos, qué cantidad de personas, se quedaron viendo el video, ya no vieron únicamente, 3 segundos, como captura de video, sino que lo vieron, durante mínimo 15 segundos, si dura más, o si es un video, por ejemplo, de 10 segundos, pues que lo hayan visto todo, esto, nos ayuda a mirar, qué tanto capturamos la atención, y esto, qué tanto la retuvimos, y también depende mucho, de cada marca, acá podemos ver, que en su mayoría, está entre el 7, y el 16%, pero en este otro caso, está ya alrededor del 27, 30%, y en este otro caso, la tasa de retención, está entre un 6, y un 21, entonces, es variable, pero a nivel general, me gusta que la tasa de retención de video, en promedio, esté por encima del 10%, y finalmente, veamos el sexto elemento, que yo agregué, es destino, y es a dónde, vamos a enviar a las personas, porque hasta acá, hemos hablado, de las campañas de publicidad, que está perfecto, pero, todas esas personas, van a llegar a algún sitio, ya sea, una página web, WhatsApp, algún formulario, y si ese destino, no está bien, pues tampoco vamos a generar ventas, entonces, por eso, también me gusta usar, otra métrica personalizada, acá, vamos a crear otra métrica, que es, tasa de conversión, y en este caso, la fórmula, seleccionamos nuevamente, un porcentaje, y la fórmula es esta, compras, divido, visitas a la página de destino, crear métrica, y mira, acá está, y que estamos midiendo, en este caso, que porcentaje de personas, que llegaron, a nuestra página web, terminaron comprando, si tuvimos 100 personas, que llegaron a la página web, y dos ventas, cuál es la tasa de conversión, del 2%, y acá, ya podemos comparar, la tasa de conversión, de nuestros diferentes anuncios, para encontrar aquellos, que son más efectivos, en generar pedidos, por ejemplo, mira, este lo tienen 3.21%, frente a los demás, que están alrededor de uno, y eso, generalmente, se refleja un mejor retorno, mira, 6.99, cuando los otros, pueden estar entre 4, 5 y 3, y además de tasa de conversión, con e-commerce, hay otra métrica fundamental, y es el ticket promedio, ¿y qué es el ticket promedio? Esta fórmula, valor de conversión de compras, divido compras, entonces, si tú divides, cuánto vendiste, entre el número de pedidos, que generó, esto, 3.300, por ejemplo, divido en 3.77, eso nos dice, que en promedio, cada persona, cuánto compró, 43.49 euros, te dice un nombre, ticket promedio, es como el monto promedio, de cada cliente, y que queremos, que tanto la tasa de conversión, como el ticket promedio, sean lo más altos posibles, entonces, volviendo acá, voy a colocar, para un e-commerce, mide siempre, tasa de conversión, ticket promedio, en general, la tasa de conversión, es bueno, que sea superior al 1%, y el ticket promedio, ya va a depender, demasiado lo que vendes, por otro lado, si vendes a través de mensajes, también, puedes aplicar, una métrica personalizada, y es esta, conversaciones con mensajes, iniciadas, divido, clics únicos, en el enlace, y acá, que estamos midiendo, qué porcentaje, de personas, que dieron clic, en nuestros anuncios, nos enviaron un mensaje, porque, acá podemos ver, que ellos recibieron, en total, 3,203 conversaciones, producto de sus anuncios, pero esas 3,200 conversaciones, hubo, 5,610 clics, entonces, acá, qué pasó, hubo, básicamente, 2,000, un poco más de 2,000 personas, que dieron clic, en el anuncio, y que no enviaron un mensaje, pronto, le dieron clic, vieron que se abrió WhatsApp, y decían, no, no me interesa esto, y se fueron, y eso, precisamente, lo medimos con esta métrica, y a nivel general, me gusta que este porcentaje, entre conversaciones y clics, esté por encima del 50%, y si recolectas clientes potenciales, también te recomiendo, que revises esta métrica, que es personalizada, y es tasa de conversión del formulario, clientes potenciales, dividido, clics únicos en el enlace, acá podemos ver, que esta empresa, ha recolectado, 918 clientes potenciales, pero, cuántos clics, tuvo, 3,668, entonces, 918, sobre 3,000, quiere decir, que cuántos nos dejaron sus datos, el 25.03%, y a nivel general, me gusta que este porcentaje, esté por encima, del 20%, si está por debajo de esa métrica, puede que las personas, al abrir el formulario, sea demasiado largo, y no lo estén completando, o quizás, ven un anuncio, y al abrir el formulario, es de un servicio, completamente diferente, y se confunden, bueno, ahí ya habría que revisar, el formulario, porque quizás el problema, esté ahí, así que bueno, espero que con este video, ya tengas ideas, de diferentes partes, en las cuales, puedes trabajar en tus anuncios, y de esta manera, tomes las acciones adecuadas, para ganarte al algoritmo, ganes en la subasta, y de esta manera también, puedas obtener, los mejores clientes posibles, así que bueno, eso fue todo por este video, espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos, y si te gustaría ver, otro video, sobre qué hacer, en caso de que tus campañas, no estén funcionando, te recomiendo que veas, este de acá, muchas gracias. Gracias. Gracias.